La continuidad de la estabilidad macroeconómica que ha gozado México en los últimos años y un buen paquete de reformas estructurales que sean aprobadas por nuestro Congreso son los retos más importantes con los que México enfrenta el 2013. Por lo tanto, México debe aprovechar este 2013 para ser más competitivo. Sin embargo, tiene también que estar preparado para sortear los efectos que pudiera causarnos la crisis en la Unión Europea, la crisis en Estados Unidos y una posible recesión derivada de lo anterior. Otro aspecto evidentemente que tenemos que considerar es la alta dependencia de México en cuanto a sus exportaciones a los Estados Unidos. Luego entonces, cualquier circunstancia de Estados Unidos nos va a afectar. Sin embargo, México como nunca goza de extraordinarias condiciones macroeconómicas. Una inflación controlada desde hace muchos años, tasas de interés realmente bajas, reservas internacionales en cifras históricas y por otro lado un mercado de valores muy competitivo y con muy buenos rendimientos. También México tiene otros retos importantes. El tema de seguridad, el que tenga mayor certeza jurídica los inversionistas, los cuales, una vez arreglados estos aspectos, sin duda traerán mayor inversión para el país, da mayor desarrollo económico en muchas regiones del país que lo necesita y una estabilidad económica de la que hemos venido gozando. Recientemente fue aprobada la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esto indudablemente va a crear mayor infraestructura en nuestro país, con su consecuente beneficio para muchas regiones en el país y en la parte económica para muchas industrias. Esto también, sin duda, dará mucha confianza a los inversionistas extranjeros. También, como todos sabemos, se acaba de aprobar una nueva Ley Federal del Trabajo. Con esto, México entra a la dinámica internacional de reconocer una mejor y más actualizada relación laboral. Sin duda alguna, esto nos pone a nuestras empresas en una forma de competir más sanamente y estar en ligas internacionales. Desde luego que hay muchos otros retos que atender. Sin embargo, los empresarios tenemos que tener la visión para convertir todos esos retos en oportunidades. No hay duda que el desempeño y la actuación de cada uno de nosotros es importante para que convirtamos este año en el año de la competitividad.